Iker, ¿seguro que es una buena idea? ¡Oh, sí! ¡Vamos, veo la luz! ¡Ana, saluda! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Mira! ¿Esa era válido? Oye, te acordé que se ve una... Mira la ventana. Mira la ventana. ¡Mira la ventana! ¡Nan! 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 ¡Ahora sí veo más! ¡Nan! ¡Nan! ¡Respueta! ¡Pescueto! ¡Ya casi nos vamos! a la ciudad de mexico primero a cataplum verdad marina ya casi nos vamos hola una bonita familia bien bonita bien bonita esta grabando eh ahhh yo con cara de bebe jajajaja foto ah si ah comete los limones jajajaja hola bien pierre ya estamos en mexico verdad no estamos en el espacio se va bien mira te estás grabando di hola hola ay como te cagas ay 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 esto es grabando ya ya muy bien dicho no mas que yo no se como se hacen esos cafés ya pete va a tener que decir como asi ah 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 Kentucky uh ¿Cómo es el primer? Yeah! Sí! Woohoo! Ay 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 ¡Oy! ¡Oy! ¡Oh! 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 ¡Uy, que hay a*****! ¡Ahí, güey! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ah, güey! ¡Uy, güey! ¡Vaya, tío, no! ¡Uy, ya también, chapa, eh! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ya la acabó! ¡Ay, guay! ¡Muy bueno! Si vienen a Kanda Plum, súbanse a este juego. ¡Aquí vamos! ¡Ah! 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 ¡Aquí va, aquí va, aquí va! ¿El morado? Sí. Nos vamos a subir a un juego llamado Ñañaras. ¡Aquí va, aquí va! ¡Nos estamos moviendo! ¡Nos estamos moviendo! ¡Alerta roca! ¡Alerta roca! ¡Aquí va, aquí va! ¡Un collar de hierro! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Está bien! ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Está bien! Adiós. ¡Me cansé! ¡Qué típico! ¡Bye! Bueno, ayer no grabamos tanto Cataplum, ya que se nos descargó la GoPro y nos trajimos cargador. No, no trajimos el cargador portátil. Ah, bueno, sí, el cargador portátil no lo trajimos y se nos descargó ayer. ¡Grabamos poco! ¿Verdad, Marina? Ahorita vamos a ir a un mercadito a comprarlo. Esa música no está en el video, está aquí. Di algo, Marina, di hola. ¡Ahí está! ¡Ahora hay al pie! ¡El tapazo! ¡Ella al pie! ¡Dispárale! Muy bien, Matías, vamos a la mano. Bueno, ya les compramos los disfraces a los niños. ¡Y aquí está Spider-Way! ¡Psh, psh, psh, psh! ¡Hazlo, hazlo, hazlo! ¡Haz así! ¡Brinca, brinca, brinca! ¡Brinca, brinca, brinca Spider-Way! ¡Brinca, brinca! ¡Brinca, brinca! ¡Eso, brinca como Spider-Way! Bueno, Robin. ¡Y aquí está el otro Robin! ¡Robin! ¡Robin Matías! ¡Brinca, brinca, brinca! ¿Brinca, brinca, brinca? A ver, Ian, Fierr, ayuda a la Marina a escalar. ¡Es Spider-Way! ¡Sí es cierto! ¡Vamos a escalar, Marina! ¡Mario vamos a escalar! ¡Lanzé a la telaraña! ¡Eso es de un mio afu, cómo bonito este es! ¡Sí, bueno! ¡Sí, bueno! ¡Escala! ¡Haz una vueltita así! No, te lo voy a mandar video a tu papá Mario. La grabé. Hagan poses de superhéroes. Hagan así. Así, Matías. Es Robby. Solo te falta el palo. El tubo, ¿no? El bastón. El bastón. Vuelta, Marina. Yo soy el villano. Yo soy el villano. Ahora es mi turno. Ahora hagan puños, ustedes dos. Hagan así. Ah, como que hagan equipo. Y son un equipo. Más espacito, más espacito. Así, mira, como a Jampier y yo, mira. Así. Equipos. Derrotando al Jampier. Ahorita nos vamos a ir al papelote Museo del Niño. Pero por ahora les vamos a decir por qué Cataplum es muy recomendable para toda la familia. Bueno, Cataplum es una feria completamente distinta, o sea, tiene un concepto distinto porque no haces fila, está muy limpio y aunque duran muy poquito las atracciones, como no hay fila, te puedes subir un montón de veces. Es una feria con atracciones muy entretenidas para toda la familia, se la recomiendo. Muy recomendable. Eso sí, súbanse a las sillas voladoras. Sí, a las sillas voladoras. Se ve todo el paisaje, se ve muy bien. ¿Y se mira tu teléfono? Sí. Está bien. Sonríe. Hola. Llegamos al papelote. Bienvenidos grupos Mariposa. A ver Marina, vamos a cantar. Si estás feliz, tú puedes. Tócate aquí, yo voy con ellos. ¿En serio? ¿Te interesa el cuerpo humano en vez de Star Wars? Sí. Dinosaurios. ¿Cuánto es este? Dinosaurios. Miren el tamaño de esos huevos. Ey, ya. Es tu momento. ¡Súbete! Mira. Vamos. Ni, 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 ni. ¿No va a salir ese huevo? No va a salir ese huevo. Ok. Haz así. ¡Suscríbete al canal!